Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven, y dame tu calor, quema mi corazón, ayúdame a seguir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Hoy, la vida que me das, invoca en su dolor, y clama, ven Señor. Ven, y cambia mi existir, transforma mis penas, en glorias para ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Enamorar, maranata Enamorar, maranata Maranata Maranata